bienvenidos una vez más aquí con todos los poderes a sopa de pito sb hoy les traigo cómo se encuentra el ambiente navideño aquí en el centro histórico de san salvador esta es la plaza gerardo barrio ya vimos que ya está decorado ahí está el arbolito aquí está el palacio nacional de san salvador vamos a ver cómo se encuentran los adornos navideños ya está decorado mí es el gran árbol vamos a ver cómo se encuentra se escucha un grupo musical de rock al final así el ambiente un fin de semana completo lleno de diversión lleno de luces lleno de magia lleno de navidad que ya huele a navidad y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!